Maestro, ¿por qué en los últimos años se ha reiterado en el concurso de Semilleros la necesidad de que los estudiantes aborden temas relacionados con la paz? Es el acontecimiento, el de la búsqueda de la paz de Colombia, el más importante. Nosotros, si logramos la paz, vamos a poder disfrutar de uno de los países, si no el más hermoso de la tierra y que tiene una gran capacidad dentro de sus jóvenes, por eso a ellos hay que exigirles que participen para que podamos tener un país en paz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!